Música Así es, bueno, mantenemos siempre lo que es la esencia del circo tradicional, ¿no es cierto? Bueno, todo hoy con la tecnología, la puesta en escena, el vestuario, escenario, antes me acuerdo que los circos tenían pistas, el picadero que le decían, hoy tenemos un escenario increíble, con una puesta en escena increíble, y bueno, todo eso le sumamos a lo que es los artistas, ¿no es cierto?, que tienen que poner todo de su parte. Bueno, Fernando, a ver, destacanos las cosas que más quisieras destacar que tiene este circo para brindar. Bueno, mirá, son dos horas de espectáculo con 15 minutos de intervalo, donde van a ver un espectáculo para toda la familia. Está armado y pensado para toda la familia, para reunir toda la familia, ¿no es cierto?, porque yo creo que el circo es uno de los pocos espectáculos que suma a la familia. Vamos a arrancar con una apertura increíble, después van a ver equilibrios en monociclos, van a ver equilibrios sobre cilindros, trapecio, anillas, cintas, todos números de altura, van a ver el péndulo de la muerte, que es una de las atracciones del circo Roland, van a ver infinidad de acrobacias en camalástica, en trampolín, malabaristas, equilibristas, es un sin fin, y a todo esto le sumamos a los payasos, ¿no es cierto? Los payasos que en el circo tradicional es imposible que falte. Sí, es imposible, son tres payasos, tenemos a Sacudile, Corchito, Tomatito, siempre están en todo el show, ¿no es cierto?, y el sapo Pepe para los más pequeños, hay un sin fin de números, ya son dos horas de espectáculo, y está todo bien armadito, sale todo bien calentito, como le decimos nosotros. ¿Vos qué hacés? ¿Te subís al monociclo? ¿Cuál es tu rol? Yo hago la apertura con número de acrobacias en trampolín, hacemos saltos en trampolín, y después hago el final del show, que es el número de cintas, número de fuerza, que es como si fueran anillas olímpicas, es el cierre del espectáculo, está todo bien hecho, bien moderno, el espectáculo, todo con una puesta de escena, con pocas luces, mucho humo, muchos efectos de luces, y está muy bueno, ese es el final del show. Pero tenemos varios artistas, ¿no es cierto?, tenemos, yo soy cuarta generación de circo, esta es una empresa nueva, nosotros somos cuarta generación, y estamos por primera vez en Cañada de Gómez, así que quería destacarlo, porque mucha gente por allá estuvieron, nos preguntan siempre, es la primera vez que estuvimos acá, estamos acá pegados a la casa del Bicentenario, en un predio increíble, duro, pero increíble, la verdad que es un predio hermoso, y bueno, va a estar todo impecable, van a ver la portada increíble, con todo LED bien moderna, van a ver fotos del show en la portada, y así como ven afuera, va a estar adentro, todo bien ambientado, para que puedan venir y disfrutar un espectáculo en familia. Pero vos decís cuarta generación como poco, pero no es poco cuarta generación, vos o sea que naciste con el circo. Sí, sí, yo soy nacido aquí en el circo, sí, nacido en Provincia de Buenos Aires, porque bueno, justo el circo andaba por aquella zona. Podría haber nacido en cualquier lado. Sí, tengo mi nena de un mes y medio, que nació aquí en Santa Fe, tengo una cordobesa, Córdoba capital, así que es así, nosotros somos nómades, estamos todo el año viajando, somos una de las pocas empresas que viaja todo el año, los chicos abren por temporadas, nosotros no tenemos casa estable, la única casa que tenemos es la casa rodante, estamos todo el año viajando, y viene de mi bisabuelo, somos cuarta generación, siempre es una empresa de más de 100 años, no es que arrancamos, es una empresa de cuarta generación. Bien, y ese espectáculo de dos horas es totalmente continuado, ¿hay algún intervalo? Tenemos el intervalo de 15 minutos, bueno, donde van a pasar a ofrecer, lo que es comestibles, está el buffet acá, pueden venir a cenar, porque el show es a las 21 horas, así que es justo la hora de la cena, pueden venir a cenar, es precios accesibles, la entrada también a partir de 40 pesos, así que está lindo, yo creo que la gente ya ve y uno se da cuenta, cuando pasa por fuera ve todo impecable, todo bien moderno, el circo tiene que ser eso, tiene que ser lindo, tiene que ser alegría, la gente tiene que venir y pasarla bien, y eso es lo que quiere Circo Roland, siempre somos cuarta generación, así que esto ya no es que arrancamos ahora, ya venimos de años, y creo que queremos brindar eso, y la gente sale muy conforme. ¿Cuántos días en Cañada el Circo Roland? Y creo que hasta lunes, porque es feriado. Es feriado, martes también es feriado, no sé si... Creo que hasta lunes, porque ya el martes al otro día por ahí tienen que ir a la escuela, y se complica un poco, pero creo que hasta lunes son, arrancamos viernes, 21 horas, sábado y domingo y lunes hacemos dos espectáculos, 18 horas y 21 horas, las boleterías están habilitadas a partir de las 10 de la mañana, hay descuento, no es cierto, si vienen temprano anticipadas, hay descuento, estamos entregando promociones niño gratis, un niño gratis por cada persona mayor, hasta 12 años, ya entregaron en todos los colegios, los chicos, así que eso está bueno para las familias numerosas, las entradas son a partir de 40 pesos, así que yo creo que está bueno, estamos entregando también, sorteando en la página del Facebook del Circo, Circo Roland Argentina, se regalan entradas también por Facebook, así que estamos regalando entradas para que todos puedan venir a ver un buen espectáculo de circo.